Desde FENASCOL hemos notado que las personas sordas de Colombia están aprovechando las oportunidades. ¿A qué me refiero? A la alianza entre Mintic y FENASCOL que brinda el Centro de Relevo. Este proyecto es para las personas sordas y ellas están usando sus servicios. El Relevo de Llamadas, CIEL y Videomensajes por WhatsApp. Esto es impresionante. Nosotros hemos visto que cada vez más personas usan estos servicios, por eso les mostramos las cifras de estos dos meses, es decir, las cifras de uso desde marzo hasta julio. Empecemos con este servicio. Relevo de Llamadas. ¿Cuántas llamadas fueron realizadas? 219.767. Y para el CIEL, ¿cuántos servicios? 32.987. Pero para Videomensajes por WhatsApp, ¿cuántas comunicaciones? 7.375. Sí. ¿Y cuáles fueron los contextos a los que más se comunicaron las personas sordas por el relevo de llamadas? Con 19.570, el contexto familiar fue el contexto en donde hicieron más llamadas. 10.398 en contexto personal. En contexto laboral, 6.709. 3.371 llamadas a amigos y 2.659 en contexto comercial. Ahora vamos con otro servicio, el CIEL. ¿En qué contexto se interpretó el CIEL? 5.983 servicios en contexto laboral. 4.758 servicios en contexto de salud. 1.977 servicios en contexto familiar. 1.967 en contexto personal. Y por último, 1.352 servicios para trámites, temas de servicios públicos, etc. ¡Qué impresionante estos dos servicios! ¡Continuemos! Estas comunicaciones se hicieron en todo el territorio nacional. Es más, en muchos municipios del país también usan el centro de relevo. En 678 municipios usan estos servicios. Y no se queda allí. También desde otros países del mundo han usado estos servicios. Estados Unidos, Francia, España, Italia, Alemania, Costa Rica, Japón y Puerto Rico. Han usado los servicios del centro de relevo. ¿Pero cuáles? El relevo de llamadas y videomensajes por WhatsApp. ¡Qué impresionante ver que estos servicios los usan en todo el mundo! En conclusión, vemos al centro de relevo y a las personas sordas colombianas que lo usan y nos damos cuenta que están reivindicando su derecho a la comunicación, pues es el objetivo. Que tengan más acceso. Este servicio es para ustedes. Fenas Call y el Ministerio TIC continuarán trabajando por ustedes.